Que la situación es muy compleja, los resultados productivos... Primero, a ver, dos conclusiones. Primero, son muy variables, porque te digo, los primeros lotes que entraron, que fueron las hojas, primero se sembraron por ahí con lotes donde jugó mucho la napa, por tener la napa medianamente cerca, bueno, nos sorprendimos con rindes muy buenos, ¿no? Estamos hablando de rindes entre 38, 40 quintales por hectárea. Fueron lotes muy, digamos, muy contados con los dedos, los primeros sembrados y con determinadas características que hicieron que los rindes fueron buenos, pero después realmente cuando empezó a entrar los otros lotes de soja, sobre todo los primeros lotes que se trillaron, que llegaron a AFA, son los que están en la zona de Arequito, Los Molinos, Chabás, después entró Vigana, Alcorta, bueno, ahora está entrando algo de esta parte, ¿no? De Acebala, Arminda, bueno, toda esta parte. Esos primeros lotes que entraron de la zona que dije anteriormente fueron los que fueron muy buenos y después los rindes empezaron a pinchar y, bueno, te digo, soja de 20 quintales tuvimos, 16 quintales. Entonces, bueno, una de las conclusiones, las primeras conclusiones es la variabilidad en los rindes, ¿no? De rendir, de disminuciones de un 100%, estoy hablando de 40 quintales a 20, era la mitad, eso por un lado. Y después, por otro lado, también lo que observamos es, digamos, la muy mala calidad de lo que entró, mucho grano verde, mucho grano dañado, mucho grano tipo pimientita, para que la gente entienda, de muy bajo peso, eso obviamente que afecta al rinde. Y lo que esperamos ahora, que yo, que la semana que viene, estimamos que va a entrar lo grueso de lo que es la producción de soja, bueno, ahí los rinde, van a acompañar a estos últimos lotes que entraron, rinde, digamos, la producción muy baja, obviamente afectado fundamentalmente por la condición climática, por la sequía que soportamos. Hay alguna zona, en algunos distritos, que hace más de tres meses que no llueve. Tres meses que no llueve en verano, una locura nunca vista en la historia. Mirá que nosotros tenemos, ahí en AFA, tenemos registro de más de 110 años a esta parte de lluvia, y nunca en la historia pasó lo que pasó. Tres meses sin lluvia. Después, sí, hubo condiciones particulares, a lo mejor en una parte del pueblo llovió, en otra parte no, eso hizo que los rinde no van a ser tan bajos, pero bueno, la verdad que la situación es dramática, y sobre todo para los cultivos de segunda, que en esta zona, sobre todo por hacerse mucho legumbre, hay mucha presencia de cultivo de segunda. Estamos hablando de maíz, hojas, sembrados, sobre trigo, sobre legumbres, fundamentalmente en esta parte. Así que, bueno, esa es la otra, digamos, te dije, que el tema de la viabilidad y después la condición de reducción de rinde a nivel general, ¿no? Es un golpe económico muy fuerte para la zona. Se habla de que el que es más complicado, y pido tu opinión al respecto, es el que arrenda a campo, aquel que alquila. El otro productor por ahí que es dueño sale empatado, pero el que está embromado es el que alquila. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, en campo propio, a lo mejor saca una soja de 20 quintales, que es tu costo de producción, salí derecho, no perdés plata. Pero si a esos 20 quintales le tenés que sumar unos 12, 15 quintales por hectárea, o más en algunos casos que una locura de alquiler, bueno, tenés que poner plata en tu bolsillo para trabajar. Entonces ahí la situación es muy, muy compleja. Yo creo que esta situación requiere un análisis ya a nivel un poco más general, más político, que no podemos seguir con este sistema de quintales fijos. No se puede seguir alquilando los campos a quintales fijos, porque obviamente los dueños de campo se van a ver beneficiados, pero generalmente los dueños de campo no son productores, le han quedado por herencia, o son personas que a lo mejor por una plata que ganaron fuera de la producción agropecuaria, compraron campo, y bueno, y eso van a seguir viviendo bien, porque los 12, 13, 14, 15, 18 quintales por hectárea que cobran de alquiler lo van a seguir cobrando, el perjudicado es, digamos, el productor que corre con todo el riesgo y encima tiene que pagar al alquiler. Así que está muy bien planteado lo que vos comentás, y yo creo que esto requiere un análisis más a nivel global y tratar de determinar de una vez por todas con este tema de quintales fijos y no tener una legislación que regule un poco la actividad. Mirá, yo vengo, hace 10 días llegamos a Sudáfrica, que, bueno, un grupo de ingenieros de AFA visitamos Sudáfrica, Namibia, Mozambique, Botswana, para ver la producción allá, y en todos esos países no existe el tema de quintales fijos, porque por ley, sobre todo en Sudáfrica, que es el país más ordenado, hay un sistema, digamos, hay una ley que determina que vos tenés que pagar un porcentaje. Se trabaja, allá porque los rindes son un poco inferiores, se trabaja entre un 25 y un 30%, la producción queda para el dueño del campo y el resto para el que trabaja. Entonces me parece que a nivel país tenemos que hacer eso para no seguir destruyendo la producción, para no seguir destruyendo nuestro suelo, porque si vos pagás quintales fijos de soja, va a ser soja, y bueno, la soja, está todo bien con la soja, pero un cultivo muy extractivo, es un cultivo que, digamos, lleva un paquete tecnológico atrás, que daña mucho al medio ambiente, y me parece que de una vez por todas los políticos tienen que ponerse los pantalones largos y empezar a trabajar al respecto para no dañar al medio ambiente, para cuidar los suelos y para tratar, digamos, de que la producción sea un poco más sustentable, ¿no? Se aprende, se aprende de los errores y roguemos que esta situación cambie y que podamos tomarlo de otro modo si es que ocurra algo similar. Sí, sí, ojalá, ojalá que sí, que cambie un poco la cosa, que mejoren las condiciones climáticas, pero me parece que, como dije anteriormente, es un momento donde hay que hacer un análisis de cómo realizamos los sistemas productivos. No podemos seguir haciendo agricultura continua, monocultivo sojero, no podemos no tener rotación de cultivo, pero para eso tenemos que tener condiciones. Si no tenemos condiciones, si seguimos con la misma política a nivel general de altas cargas impositivas, si seguimos con esa dependencia total de las grandes empresas de fertilizantes, grandes empresas semilleras, y no generamos un poco de un cambio a nivel productivo, bueno, vamos a estar siempre en la misma. Me parece que es un momento donde hay que hacer un análisis y tratar de virar un poco el timón para buscar algún cambio.